El cumple de los comunistas cruzando bozas que no se cruzan Y las bozas que se te cruzan por nerviosas a la lechuzas Yo no tengo nerviosas, solo digo que no es cualquiera El cumple ya se está cantando y lo estás haciendo de cumpletera ¡Ay, qué asco! Vamos a cantar el cumple de los hijos de los carnavaleros ¡Niños que no cumplen todas las normas! ¡Niños peligrosos! ¡Vamos, mi amiga! ¡Vamos, este grande vos!